¡Suscríbete al canal! Y para venderle a todo el mundo protectores celulares que también hay en el mercado, que son bastante baratos, 80, 70, 60, 50 soles o menos inclusive, de repente me voy a enfocar en un público, 25, 40 años, que tiene un ingreso alto, que le gustan los autos, que le gustan los celulares de alta gama y que quieren algo mucho más exclusivo. Y entonces, mi propuesta de valor es que ellos demuestren ante sus conocidos o colegas o lo que fuera que tienen más. Mucha gente compra justamente productos de marca para ostentar. Es parte del tema del lujo. Entonces, dar exclusividad a los clientes. ¿A través de qué? A través de cobertores de marcas de autos reconocidos, marcas originales. Cobertores de 300 dólares, 280 dólares a más. Hay gente que los paga. ¿Por qué? Obviamente quiere mostrar. Es un producto que se puede mostrar fácilmente. Hablas por teléfono y automáticamente le muestras a todos tus amigos. Mira, mira, por si acaso, lo que tengo aquí. Entonces, le está generando un valor al cliente. Ok, ¿cómo lo vendes? A través de una página web. Ok, pero esa página web tiene que ser de comercio electrónico. En otras palabras, tiene que utilizar un sistema para que la gente pueda comprar un carrito de compras. El sistema escogido en este caso se llama Shopify. ¿Correcto? Pero, la gente, ¿cómo entra a la página web? Entonces, hay que hacer publicidad. En este caso, se usa la publicidad de Facebook, que es una publicidad pagada, pero que a la vez tiene que ser retroalimentada con una página en Facebook. Justamente está por acá la página, ¿no? La página en Facebook. Entonces, de esa manera, mantiene con novedades a los clientes. Inclusive trata de que los clientes sigan posteando, comentando, para, de alguna manera, generar una comunidad de personas que le gustan los autos y a la vez le gustan los smartphones, ¿no? Los teléfonos de alta gama. Entonces, tiene su canal de distribución y maneja su relación con clientes a través de Facebook. ¿Correcto? Ahora, me dijo, pusimos el inicio tarjeta de crédito. Estos clientes tienen tarjeta de crédito. Sí lo tienen. Tienen Visa, Master, Car American Express, Dain. Tienen todas las tarjetas. Pero, como somos amos en el Perú, todavía tenemos mucha desconfianza por las ventas por Internet. Y, a pesar de que tenían dinero, todavía desconfían del pago. Sobre todo en páginas no conocidas. Entonces, al final tuvimos que trabajar con pagos contra entrega, POS portátiles para llevar a los clientes o transferencias bancarias parciales y la diferencia contra la entrega. Pero esto salió después. Porque al inicio, la hipótesis era tarjeta de crédito. Pero cuando nos dimos cuenta de la realidad, tuvimos que hacer un pivote, un cambio, una modificación. Por eso es que todo eso de acá tiene que comprobarse. Tiene que comprobarse. Bien. Obviamente, actividades claves requieren inversión. Como se están trayendo los productos de Italia, estos productos, si bien se pueden traer en cantidades pequeñas, para que sea rentable, se tienen que traer un lote grande. Estamos hablando de 5 mil o 6 mil dólares. Entonces, se requiere un capital de trabajo mucho mayor si se trajera cobertores genéricos, por ejemplo. ¿Correcto? Y también, la persona que vende, que en este caso es él por ahora, tiene que conocer sobre marcas de autos y tipos de autos. Para justamente, porque estas personas, de alguna manera, tienen conocimientos de autos. Entonces, si encuentran a alguien que no conoce el tema, entonces, no necesariamente se genera la venta. Entonces, la persona que vende tiene que conocer. El colaborador de atención al cliente de venta tiene que ser un experto. Tiene un problema acá, porque cuando crezca, va a requerir capacitar a personas en ese tema. Por ahorita lo está haciendo solo, pero va a crecer. ¿Correcto? Siempre innovar, buscar nuevos modelos, nuevas marcas. Tiene que estar constantemente buscando nuevos proveedores en Italia. Y haciendo publicidad por internet justamente para que el negocio funcione. Él no produce los cobertores, sino los trae a Italia. Entonces, es importantísimo. Y cuando hacemos la asesoría de importación, tuvimos que trabajar con los proveedores, ver si eran confiables, la forma de envío, la ficha técnica, todo el tema, para que estos proveedores siempre nos entreguen la mercadería que prometen. Para un importador es clave su socio, la persona que está en el otro país. Y también, clave, elegir cuál va a ser el método de courier que va a ser más eficiente para nuestro negocio. Si va a ser CERPOS, va a ser FEDES, DHL, no lo sé. Y cuando veamos el tema de costos, justamente, cuánto vamos a pagar en el tema de la liquidación e importación. Arancel, IGB, percepción, almacenamiento. Si esos costos, y esos costos, curiosamente, dependen de la cantidad traída. Entonces, teníamos que buscar un punto de equilibrio en el cual una cantidad, digamos, de 100 o 150 cobertores, hacía que el precio bajara, perdón, que el costo bajara para que justificara la ganancia con el precio que estaba vendiendo. Entonces, trabaja con el tema de costos. Al inicio, él quería traer cantidades pequeñas, pero nos dimos cuenta que la realidad implicaba traer cantidades de importación definitiva. Entonces, es un modelo, justamente, de cómo trabajamos el tema de celulares. A mí me gusta, a mí me encanta cuando un emprendedor hace algo diferente, algo único, algo especial. Tengo una alumna ya de hace tres años, Cristina Beleva. Ha ganado varios concursos a nivel nacional, a nivel internacional. Eso me hace feliz, en realidad, porque creó un proyecto que, a la vez que es rentable, es completamente diferente y es sostenible. Su empresa se llama Sanamáquina. Y fue una cosa muy interesante, porque ella me dijo, yo cada vez que voy a un hospital o un centro comercial o otro sitio y quiero una máquina expendedora de comida, siempre me ofrecen gaseosa o snacks. Y ella es una persona que cuida mucho su salud. No vende productos naturales. Yo le preguntaba, pero ¿qué tipo de productos? Manzanas, me decía, frutas. Pero, ¿frutas? ¿Frutas en una máquina expendedora? Le digo, para empezar se va a malograr. Para empezar se va a... No creo que la gente pague dos soles por una manzana. Siempre una buena idea tiene al inicio un solo creyente. En este caso, el fundador. Me dijo, no, eso sí va a funcionar. Digo, ok, vamos a darle vuelta entonces al problema. Entonces, encontramos en Europa que su idea no era novedosa, sino que ya existía. Había máquinas que justamente expenden, o sea, sacan frutas. Las congelan y, o sea, está refrigerado, sale la fruta. Y obviamente hay que hacer una reposición cada día o cada dos días de acuerdo a unas tablas de duración de la fruta. No solamente frutas, sino también yogures naturales, todo lo que es natural. Entonces, fue todo un proceso buscar esas máquinas. Las encontramos. Y las trajo ella por importación definitiva de las máquinas. Y también fue un tema porque eran máquinas de segunda mano. Entonces, también todo hubo un tema, digamos, de aduanas que se trabajó. Pero, al final, digo, traerlas. Y actualmente tiene ya cerca de 50 de estos máquinas expendedoras, ¿en dónde? ¿En centros comerciales? En hospitales. Exactamente. ¿Lo han visto por ahí ustedes? No. ¿Sí? Clínicas. Entonces, justamente me dijo, cuando empezamos a ver el tema de dónde ponerlo, inicialmente dijimos, bueno, centros comerciales. Pero, un momento, hay centros comerciales, hay todo tipo de gente. Entonces, ¿qué tipo de personas son las que realmente podrían valorar en un momento? Cuando uno está enfermo, uno dice, bueno, ahora sí tengo que cuidarme. Entonces, funciona, hasta ahora funciona en clínicas y hospitales. Y, próximamente, lo está tratando de poner en comedores de empresas internacionales que, por políticas de mejora de los trabajadores, están poniendo esas máquinas. Y un tercer paso en algunas universidades, pero está todavía ahí en proceso. Gracias. 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 Gracias.